Hoy quisimos plantear a ustedes el tema de la seguridad y la inseguridad aquí en Córdoba porque sabemos que hay preocupación por el tema. Lo primero, una plena coordinación con el gobierno federal a través del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Policía Federal en tareas de prevención del delito y contención de grupos de delincuencia organizadas. Sistemas de vigilancia novedosos y de clase mundial en los 25 municipios más importantes del Estado que es donde se comete el 77% de los delitos en el pueblo común. La cuestión que es elemental es la creación de la Policía Estatal única que concentre facultades actualmente dispersas entre distintas corporaciones así como la implementación de un programa especial para mejorar sus policías municipales selección de personal basado en mecanismos de control de confianza. La cuestión es muy importante, sueldos justos, vivienda y seguridad social. Yo no le veo ningún sentido a que actualmente operen en la zona 5 policías municipales con sistemas distintos, con poca comunicación entre ellas, seguramente con sueldos diferenciados. Yo insisto en la creación de la Policía Intermunicipal Córdoba, a mostrarle a los Reyes, Martín, Llanque y Llanque como una fórmula para resolver el problema de inseguridad que estamos planteando. Fortalecer la Policía Intermunicipal Córdoba, Córdoba y Nacitlán, por lo que acá tiene que estar que ya existe, pero que necesitamos darle más recursos. Y ampliar la Policía Intermunicipal Veracuil, Bocadalio, a los municipios de Medellín, Jamapa y Alvarado. Y destinar un porcentaje fijo del presupuesto estatal al Poder Judicial y a la Procuraduría General de Justicia. Combate a las adicciones. Tenemos un crecimiento muy importante de adicción a drogas ilícitas en nuestro país y en Veracruz. Participación ciudadana en la supervisión y entrega de estímulos a la policía a través de consejos con facultades legales. Y por último, que ya nos comenté, dignificación y reconocimiento de la policía.